Se fueron las participantes de la última competencia en Golden Gate Fields. Retrasó y quedó muy lejos la número 6, Miss Moa. Viene a buscar la punta, Vasco, una de las favoritas de la competencia. Vasco toma a la delantera, viene allí cabeza a cabeza en punta, la número 4, Vasco. Es la octava competencia del día en la jornada de cierre hoy en Golden Gate Fields. Vasco por dentro, por fuera, Blueberry Muffin. Hacia la tercera posición avanza Viva la Fiesta junto a Angie Ombi. Más atrás viene un grupo de tres potras, de cuatro potras. Y en las últimas posiciones estamos observando a la número 5, Belius Forest, conjuntamente con Happy East, que se recupera. Y muy lejos, fuera de competencia, la número 6, Miss Moa. El parcial es de 22 segundos y un quinto para los primeros 400 metros, siempre con Vasco ocupando la primera posición. Viene por centro de cancha Vasco. Por fuera, ataca Viva la Fiesta. Entran en la recta final de Golden Gate Fields. Centro de cancha, Viva la Fiesta está en punta. Saca uno, saca dos, tres cuerpos de ventaja con Pedro Terrero. Se escapa. Y que Viva la Fiesta, la número 10, galopando con Pedro Terrero. Fácil. Lo demás, completamente fácil para Viva la Fiesta, la número 10, galopando. El segundo lugar para Angie Ombi. Y la tercera posición para Happy East. Viva la Fiesta con Pedro Terrero. D chord dieses, la número 10, galopando con Pedro Terrero. C Nonpareño con Pedro Terrero. Y la tercera posición paraželar Jesucrero. Y la tercera posición para Dapacar Crero. DессoPO illuminated stability不行. Malao 11, galopando con Pedro Terrero.